¿Cómo le gusta a usted? ¿Así? ¿Le gusta así? ¿Te gusta así? Obvio Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Y hoy día he decidido salir a la calle para hacer una pequeña pregunta ¿Cómo le gusta a usted? ¿Le gusta así? ¿Le gusta así? ¿O le gusta así? Acompáñenme, vamos a ver qué dicen la gente Hola, amiga, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno, esta tarde estamos haciendo una encuesta ¿Me puede ayudar con la encuesta? Sí, claro Me encanta Entonces, amiga, la pregunta es la siguiente ¿Cómo le gusta a usted? ¿Le gusta así? ¿Le gusta así? ¿O le gusta así? Cuénteme, ¿cuál? ¿Cuál de los tres usted prefiere? Así ¿Cuál así? No ¿A medio? A medio ¿Como este? Sí ¿Es este? Sí, a medio ¿Así lo dio en su esposo? ¿Así lo tiene? Eso es personal ¡Jura! ¿Y cómo está en Facebook? Mi esposo Ajá, ¿es para buscarlo? Ay, amiga, de verdad, ¿te gusta así? Mira, a ella le gusta así ¿Sí? ¿Le parece perfecto? Perfecto, sí Me encanta, amiga, muchísimas gracias por su entrevista Así que tenga un lindo día Gracias, igual Chao Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo está? Buenas tardes Bueno, mi amiga aquí me va a ayudar con una entrevista Porque ya la veo que anda así, watch it in hate, watch it in house Amiga, le tengo una pregunta ¿Me puede responder una pequeña pregunta? Sí Ya listo, amiga La pregunta es la siguiente ¿Cómo le gusta a usted? ¿Le gusta? ¿Así? No ¿Cómo? No Oh, muy bien ¿Le gusta así? Tampoco No te creo Yo sé que tú eres flaquita ¿Te gusta así? Obvio Así es el de mi marido ¿Cómo? Así es el de mi marido Así es el de tu marido ¿Y cómo se llama tu marido? Jonathan Gustin Vélez Vargas Búscala en Facebook Es así Amiga, pero tú eres terrible Obvio O sea, este cuerpito tuyo, hermana Y por eso es que yo siempre digo Que entre más chiquita son más terribles, ¿verdad? Obvio ¿Usted feliz con esto? Sí Yo la felicito, amiga De verdad A mí también me gusta así Gracias, amiga Niña Ven, hermana, ven Una pregunta rapidito ¿Cómo te llamas? Geniala, Román Me encanta Me gusta tu actitud, ¿verdad? Bueno, mi amor Siempre, dígame Amiga, te vamos a hacer una pequeña pregunta ¿Cómo te gusta a ti? ¿Te gusta así? ¿Qué es eso? Con eso yo no me lleno Con eso yo no me lleno Niña, tú eres como cajona Como gansa ¿Te gusta así? Se cayó, se cayó ¿Te gusta así? Sí, así está bien el guineo ¿Mande? Así está bien ¿Así está bien? ¿Una fruta de este tamaño está bien? No Muchacho, esto es un plátano Pasé a las tajadas ¿O te gusta así? Mucha meses pasé a las tajadas Eso no se come así crudo Eso se come frito ¿Pero cómo te gusta? Así, para las tajadas Así Me encanta, mi amiga ¿Seguro con las tajadas? Sí, para unas tajadas Entonces, amiga Ya saben La amiga dice que el más grande Para las tajadas, ¿no? Pues claro Y el otro para mi prima Oh, viste Mi amiga ha sido terrible Muchísimas gracias, amiga Claro, querida Estamos a la orden Un besito Cuídate Chao Hola, amiga Buenas tardes ¿Cómo está? Hola, chica ¿Qué tal? Uy, qué guapa Amiga Estamos haciendo una encuesta Y me gustaría que me ayudes Con unas pequeñas preguntas Listo Ok, amiga A usted ¿Cómo le gusta? ¿Le gusta así? ¿Le gusta así? ¿O? ¿O le gusta así? ¿Cuál de los tres? El más chiquito ¿Y por qué? Porque ese es el que más Es más sabroso No sé El más rico No sé ¿En serio? Amiga ¿Y no te gustaría probar el más grande? No ¿Y por qué? Porque no Porque eso hace doler En la garganta Que se yo ¡Uy, ya! O sea que tú no eres garganta profunda No O sea, usted es feliz con esto Sí Amiga, yo la felicito Porque la verdad Yo me puse a llorar con esto Ay, no, yo no Eso es lo más sabroso ¿Usted es feliz con tan poco? Así es Por eso es que dicen En que en las cosas más pequeñas Está la felicidad Así es, querida ¿Y usted es muy feliz? Uy, felicísima ¿Cómo se llama su marido? O sea que su marido lo tiene así Ay, no, tampoco así no, pues ¿Y entonces cómo lo quiere así su marido? Porque ese es el guineo, pues Ah, es el guineo, amiga Muy bien ¿Por usted feliz? Exactamente Súper que feliz Me alegra la felicito Muchísimas gracias, amiga Bueno, amiga, buenas tardes ¿Cómo está? Me encanta Ella está como muy animada, amiga La pregunta de hoy día es ¿Cómo le gusta a usted? ¿Le gusta así? ¿Le gusta así? Ay, esto ya se cae ¿O le gusta así? Así Así, jura, hermana ¿Y tú eres feliz con eso? Ay, feliz ¿Tu novio lo tiene así? No tengo nada ¿Eres soltera? Sí Ay, muy bien, amiga Pero te gustaría que te salga algo así Sí Me encanta, amiga Las personas que lo tengan así Por favor, le escriban aquí el Facebook a mi amiga De alma Mi amiga es poderosa, ¿verdad, amiga? Claro Si no lo tiene así, que no escriban Claro ¿Cómo te llamas, mi vida? Daniela Estefanía Daniela Estefanía Si lo tienen así, escribanle a mi amiga Ella es de alma y poderosa Muchísimas gracias, mi amor Hola, amiga ¿Cómo está? Buenas tardes Amiga, ¿me puedes ayudar con una entrevista? Sí Me encanta Que pase a la modelo, por favor Amiga ¿Usted cómo lo prefiere? ¿Lo prefiere así? ¿Lo prefiere así? ¿O lo prefiere así? ¿Cuál de los tres le gusta más? Así Amiga, júralo Uy, sí Me encanta, amiga Amiga, lo que es que así es 8 Uy, no Me entra todito ¿Se le va todito esto? Ajá Pero, ustedes son pareja Disculpe Pero, soy muy novio Pero, ¿él lo tiene así? No De los tres tamaños, ¿cuál? De los tres tamaños, ¿cuál se le parece a él? ¿Qué más se parece? La mitad de este ¡Hola! La mitad de este También está que lo vende por redes sociales ¿Cómo está en Facebook? Julio César Pincai Julio César Pincai Ya saben, el amigo lo tiene a la mitad de este Amiga, se lo van a robar en Facebook a su marido ¿No tiene miedo a que se lo roben? No Me gusta compartir ¡Oh, my God! Me gusta compartir ¡Besito! ¡Gracias! ¡Cuídate! ¡Chao! Se quedó, pues se quedó con esto, por lo menos Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Cardenis Amiga, Cardenis Estamos haciendo una encuesta Y la pregunta es ¿Cómo lo prefieres? ¿Lo prefieres así? ¿Lo prefieres así? ¿O lo prefieres así? Así No Amiga, pero esto está muy grande No Niña, pero es que todo depende del tamaño Pues también me das las caderas ¡Ah, claro! ¿Qué me voy a hacer esto? ¿Qué me voy a hacer esto? ¿Y qué me voy a hacer esto? Nada Es verdad, amiga Nosotras que somos cuerponas Así regias Cuerpasos Como Grande como nosotras ¡Ay, me encanta mi amiga! Pero, niña, yo parece que a esto le tengo miedo Parece que me desgarra Me deja coja Un mes No sé Tú sin miedo a nada Tienes que aprender a usarlo Para que no quede coja Ni nada Jura que tengo que usar Algo que me Que me expanda No sé, no sé ¿O tú crees que no necesite nada? No Nada ¿Qué haría a usted Si un hombre se le presenta En una primera cita Con algo así? Bueno, puede ser Pero es que no importa esto No importa la nave Sino el piloto O sea, que a usted Le puede decir que lo prefiera así Dice que ya no importa la nave Sino cómo se mueve el barco Ajá, exactamente Ajá, exactamente Pero, niña, esto lo llena de gases A usted esto lo va a llenar de gases Depende Pero es que, mira Si le ha tocado algo así Sea sincera No importa No podemos no quiero a los mamás del video Claro, mala Amiga, pero Definitivamente Tú eres el team Cabomila Cabomila O eres Tú eres el team de gases No, yo soy team de gases Ajá Este es el team No, me gusta este Es frito Este, este es el team Coca-Cola Este maduro se come frito ¿Qué estás pensando? Otra cosa Este es el team Coca-Cola ¿Por qué Coca-Cola? Porque me llena de gases Gracias, amiga Un abrazo Gracias Chao Gracias Chao Chao